Continuamos esta transmisión especial, una entrevista con Luisa Binader, aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno PRM. Vamos nuevamente con los compañeros de la opción de la mañana, en esta ocasión Michael Miguel Holguín. Adelante Michael. Saludo, buenos días para todos. Es un gran placer, don Luis. Buenos días. Gracias Michael. Yo quiero aprovechar su presencia para protestar. Yo soy un dominicano que está convencido de que el poder político le ha fallado al pueblo dominicano. Yo creo que el poder político engañó al pueblo dominicano, estafó al pueblo dominicano. Y pongo el hecho de que durante 50 años hemos crecido de manera paradigmática. El presidente de la República, Danilo Medina, resaltó que crecimos en el 2014, 7.3. Solamente el pueblo dominicano que está de espaldas a su realidad puede aguantar que le digan que se creció 7.3. Que crecemos por encima de 5 y la pobreza no se mueve. Todos los informes de este país dicen que la pobreza no se mueve. Sin embargo, hay una república dominicana enriquecida que es la más pequeña. Y hay un pueblo dominicano, el mayoritario, don Luis, que resiste una cotidianidad insoportable. Y yo quiero protestar por este hecho. En un gobierno de Luis Abinader, ¿podríamos soñar con una república más justa, más democrática y más próspera? Mira, Michael, yo lo que creo es que tú estás leyendo mis discursos. Porque esa es la misma protesta que yo tengo en mi lanzamiento que tuvimos en el Centro de los Deportes. Yo decía, crecimiento no es desarrollo. Crecimiento económico no es desarrollo económico. Somos el único país de Latinoamérica que ha crecido. Y para ponerte un ejemplo, Uruguay ha crecido en la misma magnitud que los hemos hecho nosotros en los últimos años. Sin embargo, Uruguay ha eliminado el 45% de su pobreza. Entonces, nosotros nos mantenemos con los mismos niveles relativos de pobreza. Pero aumentamos en términos absolutos 1.6 millones de personas. O sea que hoy hay 1.6 millones de personas más pobres que las que habían en el año 2000. Del 2000 al 2013 se duplicó la economía dominicana. O sea, se multiplicó por dos la economía dominicana. Sin embargo, los pobres se mantuvieron en términos porcentuales iguales. Pero en términos absolutos aumentó la cantidad de pobres. Y esas son las estadísticas, no de Luis Abinader. O sea, son las estadísticas de los gobiernos. Son las estadísticas internacionales. ¿Y por qué es eso, Michael? Porque este modelo económico y social que han implementado especialmente los gobiernos del PLD es un modelo que lo que hace es reproducir la pobreza. ¿Cuáles son las áreas de la economía donde ha aumentado el crecimiento? Minería, en los últimos años principalmente. Tenemos, por ejemplo, la Barrigol, que es muy bien que se desarrolle. Pero la Barrigol tiene 400 empleos. Sin embargo, tiene un impacto enorme sobre el PIB por el alto precio del oro. ¿Cuál es la otra área de la economía que ha crecido? Telecomunicaciones. Que tiene también un gran impacto desde el punto de vista económico, pero no crea empleos. Y la otra parte, también la parte financiera, que al igual. Que ha crecido, pero no crea empleos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Incentivar realmente los que sigan creciendo esos sectores. Pero incentivar realmente los sectores que crean empleos. Una economía que no crea empleos no puede tener un verdadero desarrollo, por más que crezca esa economía. Y eso lo vimos, e incluso se han hecho tesis en ese caso, sobre los países productores de petróleo, que tenían unos números y un producto interno bruto per cápita fabuloso, pero en realidad no estaban desarrollados. Crecían enormemente. Tenían incluso una economía muy grande, pero no estaban desarrollados. Entonces, ¿qué es lo que hace que se desarrolle un país? Bueno, ese modelo que crea empleos, que crea empleos, un modelo económico que es incentivo, como son el área de la industria, como son el área agropecuaria y agroindustrial también, el mismo sector turístico crea empleos también, para que, y todo incentivado con un mercado, porque no se puede desarrollar si hay un mercado limitado, como es el dominicano, y por eso hay que impulsar las exportaciones. Entonces, la primera parte es impulsar ese modelo económico que crea empleos. Y después, entonces, tener políticas sociales que estén cohesionadas y coordinadas con ese modelo, para entonces sacar a la gente de la pobreza. ¿Qué es lo que han hecho las medidas sociales del actual gobierno? Mantener a la gente en la pobreza, sacar, no que no vayan a la pobreza absoluta, a la marginalidad, pero mantenerlo en la pobreza. La política social de cualquier gobierno, en este momento, en este mundo, en esta coyuntura, no es mantenerlo que no vayan a la pobreza, es tratar de sacarlo y llevarlo a la pobreza. Por ejemplo, el método de ayuda directa para la pobreza, como es el caso del plan Solidaridad, sí está muy bien, pero el plan Solidaridad es una parte de lo que es un plan de la pobreza. Eso hay que mantenerlo e incluso incrementarlo. Pero también, ¿y cómo vamos a reentrenar a esas madres solteras para que no vivan de los 800 pesos que se le da y del bonoluz que además se le entrega también? Vamos a entrenar para que ella pueda trabajar incluso desde su casa. Vamos a reentrenarla, vamos a darle las herramientas, vamos a darle una máquina de coser, vamos a darle una pequeña industria, una pequeña empresa para que produzca y vende helados. O sea, entre otros ejemplos, vamos a tratar de que ella pueda producir también su propio sustento. Pero eso no se ha hecho. Se ha tomado la medida más fácil, vamos a entregarle, muchas veces con fines políticos, esa ayuda directa y ya. No hay verdadero, aquí en la República Dominicana no hay un verdadero plan de combatir la pobreza. Y usted puede estar seguro que en el gobierno nuestro a partir del 17 de agosto del 2016, sí, va a haber un verdadero plan para sacar a la gente de la pobreza. Eso no es una fórmula atómica, eso es imitando buenas prácticas que han dado resultados en muchísimos otros países, especialmente en Latinoamérica. Don Luis, ¿qué impacto tiene en el orden electoral esa contribución que usted se refiere? Según los datos que daba el presidente, su rendición de cuenta, alrededor de 650 mil hogares están recibiendo ese tipo de ayuda. Sí, bueno, eso tiene un impacto indudablemente. No todas las que reciben pertenecen al partido de gobierno, ni tampoco la idea original de ese plan no empezó tampoco en el gobierno del PLD, empezó incluso en el gobierno en ese momento que era del PRD. Es más, el primero que habló, y lo menciono hoy porque también cumpleaños, el primero que habló de ayuda directa fue mi padre hace muchos años. Bueno, que queremos aprovechar y llevar un abrazo a su padre. Felicitaciones, felicitaciones. Sí, entonces, pero además, ese era un plan internacional. El plan de ayuda directa a la población más afectada por la pobreza, que se determinó que era la madre soltera, empezó en México. Empezó en México con un plan que se llamaba Oportunidad. Y ese plan, entonces, la gente determinaron, los analistas y los científicos que estaban investigando luchas eficientes contra la pobreza, que la madre soltera era la más afectada por la pobreza. Entonces, le dijeron, bueno, vamos a darte una ayuda, en vez de las ayudas indirectas, que era subvencionar los productos de primera necesidad, que nunca llegaban, especialmente a los más pobres. Entonces, se dijeron, vamos a darle una ayuda directa a esa madre soltera. Con un condicionante, perdón. El condicionante que no se ha establecido aquí es, usted tiene que, nosotros tenemos que asegurarnos que sus hijos vayan a la escuela pública. Pero, se supone que eso es un condicionante. Bueno, eso no se está haciendo aquí. Es un componente del plan. No se está haciendo aquí. Es un componente del plan. Vamos a asegurar que usted va a vacunar a sus hijos. O sea, un poco condicionando esa ayuda para que pueda también ayudar y educar a esa población para realmente sacarla de la pobreza. Pero lo que quiero saber es, ¿hasta dónde está condicionado, en términos electorales, una persona que recibe una tarjeta? No importa. Es decir, vamos a suponer que un miembro del PRD o el PRM reciba esa tarjeta. ¿Hasta dónde tiene un dilema en el momento en que va a votar? O por su partido, o por él sentir la amenaza de que le pueden quitar la tarjeta. Bueno, eso depende también de la actitud de cada persona. Pero nosotros hemos visto en las encuestas que en algunas ocasiones incluso se ha dividido en partes iguales o se ha dividido en la misma proporción en que están las encuestas. Eso tampoco lo determina. Porque también, te repito, no es dinero de ellos que lo están dando, es dinero del gobierno y un plan que se hizo con anterioridad también a este gobierno. Que no ha sido exitoso como debió de haber sido porque el plan no era solamente la ayuda directa, era también hacer los planes, como dije anteriormente, de sacar a esas personas de la pobreza. ¿Pero se mantendría el plan Solidaridad en un gobierno de Luis Abinader? No solamente se mantendría, sino que se incrementaría. Se incrementaría, pero conjuntamente con otros planes para sacarlo de la pobreza. Yo no quiero que ellas toda su vida dependan... No se han funcionado mal. Perdón, yo no quiero que ellas toda su vida dependan de los 800 pesos que se le dan. Eso no es vida. Eso es sencillo. Eso debiera de ser un periodo de transición en lo que la entrenamos a esas madres solteras para que entonces se entrenen en actividades productivas y puedan realmente salir de la pobreza. Pero para hacer eso... Así es que funciona en todas partes del mundo. Para hacer eso usted tiene que ganar la candidatura presidencial del Partido Revolucionario. Con la ayuda de Dios y suya. Tiene que ganarla. Tiene de frente... Con la ayuda de Dios y suya. Tiene de frente. En lo que sea posible lo ayudo. Tiene de frente a un verdadero, vamos a decir, animal político, que es Hipólito Mejía, que fue presidente de la República y estuvo a punto de ser presidente. Y un gran amigo. Sí, estuvo a punto de ser presidente y está en la calle día y noche. Ya a esta hora ha cruzado el peaje, digo yo, siempre. Porque trabaja día, noche, madrugada y está en eso. ¿Cómo Luis piensa ganarle a un expresidente de la República con las características tan peculiares de Hipólito Mejía? Mira, yo creo que las encuestas están claras. Todas las encuestas están claras y apuntan lo que quieren los miembros del PRM. Además, mira, ustedes saben que tenemos las mejores de las relaciones con Hipólito Mejía. Y el PRM, yo quiero llamar la atención aquí. El Partido Revolucionario Moderno está dando un gran ejemplo de convención. Yo le he llamado hasta una convención de las flores, porque lo que nos estamos tirando flores entre Hipólito y nosotros. Y estamos actuando de la manera más cordial. Están dejando los tiros de última. El jueves estuvimos juntos, toda la semana nos juntamos en ese sentido. Para ganar votos no hay que tirar tiros. Hay sencillamente que hacer las propuestas. La tradición. En ese sentido. En el barrio, ¿quién era Tony Peñaguaba? ¿Quién era una figura protagonista en este momento? Pero déjame responderle la pregunta, déjame responderle la pregunta, Jomar. Mira, en el caso de... Yo te voy a decir mi itinerario el jueves. El jueves estuvimos juntos con la Comisión Nacional Organizadora, que preside doña Milagro Ortiz-Hoch, una comisión de notables y de personas honorables, que no solamente van a arbitrar la convención presidencial, sino que van a arbitrar también las convenciones congresuales y municipales, para bien del PRM y para bien de la democracia dominicana. Nosotros salimos, yo salí de ahí y me fui a Tamayo el jueves. El jueves me tocaba la provincia de Bauruco. Yo recorrí Tamayo, después de Tamayo el distrito municipal del Palmar, después Galván, después Neiva. Almocé en Neiva y tuvo un acto en Neiva. Desde Neiva fuimos a Las Clavellinas y desde Las Clavellinas fuimos a Los Ríos. Al otro día, entonces empezamos en la provincia de Independencia y empecé en Postres Ríos. De Postres Ríos fui a La Descubierta, La Descubierta a Jimaní. De Jimaní fuimos a Duvergé, de Duvergé a Mella, de Mella a Cristóbal y de Cristóbal el distrito municipal de Batey 8. De ahí fui a dormir a San Juan de la Maguana. Y al otro día fuimos a Ondovalle, de Ondovalle a Juan Santiago. Y de Juan Santiago, encomendador, ahí unificamos a los de otros municipios, El Llano, Pedro Santana y Bánica de Elías Piña. Al retornar tuvimos una reunión con nuestro equipo de Las Matas de Farfán y después un acto extraordinario, donde recibimos el apoyo de los dos candidatos asíndicos principales que tiene ASUA, que son Aníbal Abreu Grateró y el exalcalde Marcial González. Un acto multitudinario que hacía mucho que no se veía en ASUA. Y eso se gasta mucho dinero, Luis. ¿Cómo estás financiando Luis? Oye, que te quiero decir que los dos estamos en la calle. Ahora, como dicen todas las encuestas, aquí no se va a elegir a líder del partido, ni se va a elegir al candidato o a la persona que uno más quiera. Aquí se va a elegir al líder que uno más quiera. Aquí se va a elegir al candidato presidencial, al que los compañeros consideran que es la línea más directa para llegar a la presidencia de la República. Luis, vamos. Y ese voy a hacer yo, y al otro día voy a estar en la casa de Hipólito Mejía como va a ser mi principal asesor en la campaña y mi principal asesor en el gobierno. Vamos a volver sobre este tema y vamos a retornar con la pregunta de Marjorie, pero vamos a darle primero la bienvenida a nuestros compañeros, el doctor Puello Baez y Ana Mercy Jaques, que se integran desde la revista Tele15. E igualmente vamos a pasar también con William Capellan, que desde la opción de la mañana tiene una pregunta también para usted. Adelante. Buenos días, buenos días, don Luis Abinader. Un saludo para usted. Don Luis, cuando se habla de la familia Abinader, se habla de educación y de economía. Hablar de OIEM, hablar de una escuela de medicina en coordinación con Harvard, y todas esas cosas hablan de una historia de educadores y de la economía, ni digamos. Con relación a esto de la educación, el gobierno del presidente Danilo Medina tiene como su buque insignia, diríamos nosotros, una inversión gigantesca en la construcción de aulas, se habla de 10 mil y se propone para un próximo año otro tanto. ¿Cómo usted me podría valorar esta inversión que se está haciendo en educación y cuáles serían los resultados previsibles a un corto plazo? Mira, primero hay que felicitar que el gobierno de Danilo Medina pudo reaccionar a las grandes presiones que había desde la sociedad civil para invertir el 4%. La inversión de los recursos del 4% es la primera fase de relanzar la educación. Ahora bien, esos recursos, el gobierno de Danilo Medina lo ha invertido principalmente en construir una infraestructura física, que en parte era necesaria, pero al mismo tiempo de construir esa infraestructura física, que ellos debieron también de mejorar la infraestructura humana, que quizás es más importante, reentrenamiento, reeducación, nuevas prácticas, adaptarse a la educación internacional, a lo que requiere también la educación nacional para poder conectarse con el mundo globalizado de hoy. Ellos han sido exitosos en la construcción de la infraestructura escolar, como siempre, hay críticas sobre la forma, la ética de que se han construido algunas de las aulas, pero sobre el tema de la mejoría de esa infraestructura humana. No sé por qué no pudieron seguir el plan que había hecho, consensuado toda la sociedad a través de la coalición por la educación digna, donde claramente se decía en qué debían invertirse esos recursos. Al no llevarse de ese plan, entonces, desgraciadamente, ningún indicador básico de educación ha variado. O sea, no ha mejorado ningún indicador básico. Y señores, nosotros, cualquier gerente, y mucho más un presidente de la República, no puede llevarse de lo que dicen cinco personas, tiene que llevarse las estadísticas, y las estadísticas indican que la calidad de la educación en la República Dominicana no ha mejorado. ¿Qué le quiero decir? Tenemos, entonces, que en un gobierno nuestro, mejorar la ejecución de ese presupuesto y llevar especial atención, tener especial atención a la calidad de los profesores, mejorándole el salario, pero también reentrenándolos a los que lo necesiten. Pero, Luis, el presidente en su discurso planteaba, número uno, que nos acercamos a la eliminación del analfabetismo en República Dominicana, que es uno de los principales indicadores en materia educativa. Hizo referencia también a la ampliación de la implementación de la tanda extendida, que también es un elemento importante. Y también se ha empezado a involucrar con la evaluación PISA, que es algo que evidentemente permite una fotografía del momento y que su utilidad la veremos a futuro. ¿No son esos pasos que tenemos que evaluar positivos desde el punto de vista cualitativo? No, son las estadísticas. O sea, tú puedes implementar todos los planes y sin las estadísticas. Yo te voy a decir aquí lo que está pasando con la tanda extendida. En la tanda extendida, sí hay tanda extendida, pero no se ha trabajado en el pensum real para esa tanda extendida. En las materias que después del mediodía tienen que tener los niños, no se ha hecho. Y eso lo saben la mayoría de los profesores y las profesoras en todo el país. Mientras ya tenemos la tanda extendida, entonces no hemos pasado al programa de tanda extendida, que es una barbaridad. Don Luis. Entonces, oye, Laura, en esto no es lo que diga el presidente o lo que diga la oposición. Son las estadísticas. Y las estadísticas te dicen al día de hoy de que la calidad de la educación en la República Dominicana no ha mejorado. Don Luis. Esas son las estadísticas. No es lo que dice la oposición o lo que dice el presidente. Se ha hablado mucho de integrar el aspecto deportivo al proceso de formación, al proceso educativo, particularmente a la tanda extendida. Sin embargo, el gran ausente en el discurso del presidente fue el tema deportivo. ¿El tema? Deportivo. Sí, mira, el presidente, si tú lo ves por el mismo presupuesto que tiene deporte, a él no le interesa mucho esa área. No le interesa mucho. Y tú lo sabes, porque tú conoces bien ese sector. Tenemos el menor presupuesto de deporte en la historia de la República Dominicana. En un gobierno suyo, ¿cómo se trataría el tema? Yo trataría el deporte como parte de esa educación integral que tiene que tener el niño, la niña, el joven, la joven dominicana. El deporte es la parte de esa educación. Incluso muchos de los problemas que tenemos con la tanda extendida es que en muchos lugares no hay profesores de deporte, que me lo han dicho los directores, incluso de distrito y directores de liceo también. No hay encargado de deporte que la tanda extendida debería de tener por lo menos una hora y media de deportes dentro de esa, valga la redundancia, tan extendida. Y no lo tiene. Es que no hay planificación. Estuvieron los recursos disponibles ahí, pero se ha actuado con improvisación, con el capricho del administrador, del ministro de turno. Y eso no debe de ser, no debe de ser de ninguna manera en la educación y tampoco debe de ser en ningún ministerio. Don Luis, yo quiero retornar nuevamente a la interrogante que le hacía hace unos minutos con relación a las declaraciones recientes de Tony Peña Guama por cuanto me parece que tiene o que pueden originar mucha preocupación en el sentido de que luego de ponderar el margen que tendría muy por encima de la candidatura del expresidente Mejía, hizo dos señalamientos. Número uno, que era improbable que la convención se pudiera realizar este 29, inclusive la proyecta dentro de mínimamente tres meses. Y número dos, hizo referencia a que el expresidente Mejía podría estar pescando votos inclusive fuera del PRM para lograr entonces imponerse en esa convención. Esas declaraciones, ¿cómo las recibe? No las veo como muchas flores, pero no sé cómo usted la pondera. No, pero lo importante es que cuando yo hablaba de flores, estoy hablando de Tripolito y yo, yo no puedo hablar de otra persona. Mira, en el caso de Tony, yo a Tony lo que le tengo es agradecimiento y cariño. Y esas declaraciones no las comparto, pero lo que le tengo a Tony es agradecimiento y cariño. ¿Y será entonces con padrón abierto, cerrado? Porque lo que se había anunciado era una mezcla de cinco componentes y a la verdad le digo, hasta yo he quedado confundida. No, pero el padrón que se anunció está muy claro. Se anunció un padrón cerrado. Se está trabajando en ese padrón con total armonía, sin ningún tipo de problema. Y eso tampoco se discute. Eso no fue que yo propuse un padrón y el otro lo propuso. Eso fue de total acuerdo y eso se está trabajando y se está avanzando. Y la Comisión Nacional Organizadora se puso como fecha el 29 y se le dio un plazo a esa misma comisión de hasta cuatro semanas para poder extender la fecha. Pero hasta ahora ellos no la han extendido la fecha. Y la Comisión entonces para todos va y se está preparando. Y estoy sorprendido con el avance. Iría el día 29. Vamos a pasar con nuestros compañeros de la revista Telequince. El doctor Puello Vais tiene una pregunta para nosotros. Adelante, doctor. Buenos días. Un saludo cordial para el amigo don Luis Abinader. Igualmente, doctor. Y su padre, ¿no? Que cumpleaños hoy, don Rafael. Nuestra compañera Ana Mercio Táñez tiene una pregunta. Saludos. Gracias. Muy buenos días, candidato Luis Abinader. Me gustaría saber cuál es su posición en cuanto a la frontera. Porque este fin de semana él resaltó que la parte de comercialización en la frontera era importante. Sin embargo, para los dominicanos, la parte haitiana y la parte república, dominicana en cuanto a migración es lo más importante en este momento. Mira, hace un momento ya tratamos el tema sobre el tema de la frontera. Yo creo que en relación con nuestro país vecino, no podemos ver el problema solamente con migración o solamente con comercio. Tiene que ser un plan integral. Como yo decía, no hay un diseño de política exterior en relación a Haití integral donde tratemos todos los temas. Y en el caso de Haití, nosotros tenemos que tratar todos los temas al mismo tiempo sobre una mesa por la situación y las características especiales de ese país. Nosotros hicimos ya hace un momento una idea sobre lo que nosotros pensamos debe de ser la política exterior y sobre también la política comercial en relación con Haití. Que en ese momento, cuando en la oposición coincidíamos con el presidente Medina en hacer un tratado de libre comercio con la República de Haití. La ley de partidos, la discusión se sacó del Congreso, se llevó a la PUCAS. Ustedes dijeron que no les invitaron. El monseñor Agrippino Muñoz Collado, presidente del Consejo de Regentes de la PUCAS, dijo que los que se interesaron estaban presentes. ¿Cuál es la postura de ustedes? Se ha prometido que una vez abriese la legislatura, creo que en esa noche mañana las sesiones, sería aprobada la ley de partidos. ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Qué van a proponer? ¿Se suman al supuesto consenso existente? Mira, el monseñor Agrippino Núñez, a raíz de esa situación, llamó a Andrés Bautista y a Jesús Vázquez Chú, el presidente del secretario del partido. Y creo que junto con el presidente de la Junta se reunieron la tarde de ese evento. Y le pidieron excusas por no haber sido invitado y que van a participar. Nosotros tenemos más de la mitad de los diputados que fueron electos por el PRD. O sea, nosotros somos una fuerza congresual de importancia. En nuestra posición ha sido una propuesta de ley que fue coordinada dentro del PRM y que se la mandamos como también proyecto de ley al Congreso. Yo no diría que hay consenso. Se está imponiendo la mayoría, que son cosas diferentes. En el caso del proyecto de ley que llevó el PLD. Porque ni siquiera la Junta Central Electoral está de acuerdo y lleva su propio proyecto de ley. Lo que nosotros pensamos es que se debe tomar un proyecto de ley, que quizá debe ser el de la Junta, para partir de ese proyecto de ley entonces nosotros ir enriqueciéndolo. No para un momento, no para una coyuntura, sino para realmente que se respete tanto la democracia interna como fortalezca la democracia del país. Y garantizar que estos casos, como ustedes mencionaban, del narcotráfico tratando de influir en las elecciones y en la política dominicana, poder limitarlo a su mínima. ¿Usted es partidario en ese contexto de que el dinero que se entregue es transparente? Pero por supuesto. Cada empresario, Juan Pérez entregó 20 mil pesos, Juan Pérez está ahí, porque el PLD dice que eso debe manejarse como secreto bancario, de que no se debe decir quién aporta, porque podría crear problemas entre gobierno, empresarios, retaliaciones, etc. Bueno, ese sería el único país del mundo que eso pasaría. El único país del mundo donde eso pasaría. Yo me iría más aún, yo iría a limitar el dinero que se gasta en la campaña. A baratar la campaña. A limitarlo, y obviamente se abarataría. Limitarlo, o sea, que un regidor no pueda gastar más de tanto, que un diputado no pueda gastar más de tanto. Si queremos un país transparente, si queremos continuar, vámonos con esa ley del PLD. Usted no estaría dispuesto a ponerlo. Si queremos a más Quirino aportando dinero, nos vamos con la ley del PLD. Usted estaría dispuesto a ponerlo. O sea, que afirma que lo hizo. No, no, yo no estoy afirmando que lo hizo. Yo estoy diciendo, si queremos más escándalo en ese sentido, entonces que puedan denunciarlo, porque si estuviera esa ley, Quirino no pudiera hacer esa afirmación, porque se supiera. No tenemos más tiempo para continuar. Muy brevemente, ¿cómo piensa el PRM vencer al PLD en el 16? Con la fuerza del pueblo. Y con la verdad y las estadísticas. Yo le pregunto a los dominicanos y a las dominicanas. Ustedes están mejor hoy económicamente que los que estuvieron hace ocho años. Ustedes se sienten conformes con su forma de vida. Que cuando ustedes salen a las calles, la delincuencia, no pueden caminar dos esquinas. Se sienten ustedes conformes con su situación económica. Se sienten ustedes conformes cuando van a un hospital público. ¿Se sienten ustedes conformes con la educación que están recibiendo sus hijos y sus hijas? ¿Se sienten ustedes conformes con el medio ambiente, con el sonido, con la contaminación? Con esas preguntas nosotros vamos a ganar las elecciones. Luis, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Despedimos a Luis Rodolfo Abinader, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Gracias a nuestros compañeros día a diario por estar con nosotros. Cristian, Jeomar, también despedimos a los compañeros de la opción de la mañana que estuvieron con nosotros. Igual el doctor Puello y Ana Mercy desde Revista Tele15. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial del Grupo Telemicro. A nuestros televidentes, gracias por la sintonía. Continúen en sintonía con los distintos canales de nuestro grupo. Y bueno, agradecemos nuevamente a Luis por su presencia aquí hoy. Yo bienvenido, no quiso preguntar, no sé por qué. Oye, bienbo, lo que te tiran al final. Yo hice la pregunta por él. Ah, ok. Señores, hasta aquí esta transmisión.